Música Amigos y amigas de todo el país, bienvenidos, buenas tardes, es un gusto poder llegar a sus hogares con la mejor información y ahora con la gran final de la Superliga Amatera Ecuatoriana 2019, desde la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, sí señor, el momento de la verdad ha llegado señores, el momento que dos equipos lo han esperado, muchos partidos, rivales complicadísimos, llegó el momento de la verdad señores, Leones Negros versus Copa, Copa versus Leones Negros, hoy desde la cancha de la Universidad Católica nosotros se lo vamos a contar con una producción sensacional, hoy en los comentarios está el señor Andrés Chiriboga, Andrés, llegó el día de la final, llegó el momento para Leones Negros y para el cuadro de Copa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los televidentes, es un placer ponerle punto final el día de hoy Israel a esta Superliga de la cual hemos disfrutado cada partido, desde la primera fase, desde la fase de grupos hasta el día de hoy con esta gran final que vamos a vivir entre Leones Negros y el equipo de Copa, jugadores destacados que hemos llegado a conocer un poquito Israel, podemos decir, dentro de este torneo y que hoy podemos decir son buenos jugadores, que hoy podemos decir han hecho una gran presentación para sus equipos y más que justos vencedores de las semifinales, el día de hoy en esta final, en esta recta final Israel de este partido por la Superliga Ecuatoriana Amateur. Sí señor, es increíble las emociones, acá el ambiente está buenísimo, un día, digo, muy particular, porque el clima está ayudando muchísimo para hacer esta cobertura periodística, así que vamos con parte baja, gran final, Domínica Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás Kayser? Buenas tardes, Andrés para ti también y a todos los televidentes de la Universidad Católica Santiago de Aquil, ya nos encontramos aquí en la cancha principal con un gran ambiente, la verdad es que podemos ver, hay bastante familia y bastante público en la cual vienen a apoyar a ambos equipos, debido a que hoy se va a realizar la gran final de la Superliga Amateur Ecuatoriana, como ya lo dije, aquí en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Aquil. No se olviden de verla por el canal Leones Negros vs Copa Fútbol Club. Ok, listo, listo, muchísimas gracias Domínica. En cualquier momento iremos ya con las alineaciones correspondientes, ya los equipos están en la cancha, con un fondo sensacional, como lo pueden notar, un fondo sensacional, es lo que le hemos preparado a ustedes para esta gran final con el señor Andrés Chiriboga. Qué momento, momento crucial para estos equipos, porque se prime la regularidad y la constancia de estos equipos. ¿Y qué le parece, Andrés, si de alguna manera arrancamos ya con las alineaciones tanto de Leones Negros como el cuadro de Copa? Adelante con las alineaciones, por favor. ¡Copa, copa, copa, copa! Vamos, señores, con el cuadro de Copa, Alcides Oliveira en el arco con el número uno, Osmar Corría con el número ocho, sector defensivo David Cabrera, número dos, Jorge Aguirre con el número cuatro y Ángelo Irrira con el número tres. Vamos al medio campo, Alejandro Angulo con el número cinco, Dani Ayerbe con el número seis, más adelante, señores, David Dueñas con el número treinta, Wilson Pérez con el número diez, Eric Chicaiza con el número nueve y dejar en la delantera a Miguel Ceballos. Es el once confirmado de Copa. ¿Qué les parece, señor Andrés Chiriboga, si usted va con el once de Leones Negros, por favor? Sí, señor, después de haber visto la alineación, los once que plantea el director técnico de Copa, pasamos a ver los once de Leones Negros que iría con, irá con José Miranda con el número uno en el arco, la línea defensiva conformada por Andrés Mayorga con el número treinta y cinco, José Bosa con el número cien, Frank Vergara con el número ochenta y ocho, y por izquierda, Cleber Caicedo con el número noventa y seis. En el medio sector, Daniel Villarreal con el número diez, Henry Lucín con el cincuenta y tres, por derecha, Kevin Schultz con el sesenta y cinco, por izquierda, Jesús Valencia con el número treinta y uno, y dos hombres en punta, que son Jordan Nazareno con el número ochenta y ocho para aprovechar la velocidad y para aprovechar la potencia está William Ropero Gómez con el número noventa y nueve, Israel. Listo, perfecto. Y Doménica tiene a los representantes, a las figuras, a quienes van a ser partícipes en esta tarde de lo que va a ser esta gran final de la Superliga Materia Ecuatoriana 2019. Doménica, ¿con quién te encuentras? Así es, mi querido Caicedo, y por acá me encuentro con el director técnico de Leones Negros, Román Tenorio. Bueno, definitivamente, Ramón Tenorio, disculpe, pues definitivamente el equipo puede llegar a una final. ¿Cómo se sienten respecto o previo al encuentro? Un poco nervioso, porque como usted verá, a una final no se llega todos los días, pues, y entonces siempre va a haber esa tensión de lo que es los nervios, pero me siento seguro también, un poco seguro, porque confío en el equipo que tengo, pues, y esperemos salir victoriosos. Bueno, ¿cómo fue el proceso o cuál fue el desarrollo del equipo Leones Negros para poder llegar a esta final? Fue un camino muy difícil, porque como ustedes habrán visto, 32 equipos, un torneo muy competitivo, y lo cual en el camino empezamos un poco, no muy bien, pero nos fuimos acoplando al sistema, fuimos reforzando las líneas, pues, y hoy por hoy nos encontramos ya en la final. ¿Qué es lo que más puede resaltar del equipo? La seguridad que tenemos, la confianza, la unión que tenemos como equipo, el creer mucho en Dios, eso nos ha fortalecido muchísimo, y pese a que tenemos un buen equipo, sabemos que sin Dios no somos nada, sobre todo. Bueno, y nos vamos un poquito a la interna del equipo. ¿Cuáles fueron las palabras que usted les pudo dar a sus jugadores previo al encuentro? Confiar mucho, que haya mucho compañerismo, repartirnos la pelota entre todos, jugar, jugar al fútbol, porque eso es lo que más le indico yo a todos los jugadores, jugar, demostrar un fair play, para que la gente pueda concientizarse de que el fútbol se trata de eso. Estuvimos con el director técnico, compañeros, nos vamos con ustedes en Estudios de Leones Negros. Bien, listo, correcto, muchísimas gracias, Domenica, Gustazo, tenemos a todas las voces correspondientes, y qué mejor que el director técnico para poder hablar de este momento importante, Andrés. Leones Negros, que creo yo, ha sido el equipo más regular de este torneo, de este campeonato, a diferencia de Copa, que no le voy a quitar los méritos, porque para estar en esta instancia tiene que ser por algo, pero Copa, yo creo que ha entrado, como dicen, por la ventana, a diferencia de Leones Negros, que ha demostrado buen fútbol. Bueno, yo no sé si ha entrado por la ventana, o ha entrado por la puerta grande, Israel, lo que yo sé es que cada uno de los equipos que están en esta final, tanto Leones Negros como Copa son justos y merecedores, rivales para ambos, el uno para el otro, Israel y viceversa. En esta final, recordar que Leones Negros avanzó en la tanda de penales, enfrentando a City Boys. Correcto. Y Copa tuvo la oportunidad también de pasar Israel esta final, me parece que vamos a vivir un gran partido el día de hoy, en la previa, por todo lo que nos han ofrecido. Tenemos figuras en el arco por parte de Leones Negros, está José Miranda, por parte de Copa está Alcides de Oliveira, exactamente, José Miranda que llegó siendo figura a este torneo con Leones Negros, en el último partido, en la semifinal frente a City Boys, atajó penales que le ayudaron a pasar a siguiente instancia, que es la final que el día de hoy vamos a vivir y que ya los equipos se están preparando porque están en calentamiento. Los equipos se están preparando y Doménica Rodríguez tiene información parte baja. Adelante, Doménica, te escuchamos. Así es, Kaiser, por el otro lado de la cancha, de la media cancha, nos encontramos con el director técnico de Copa Football Club, Stanley Medina. ¿Cómo se encuentran y cuál fue la preparación que tuvieron previo a este encuentro? Bueno, oye, estamos muy bien, hemos preparado muy bien, tuvimos un entrenamiento el miércoles, jugamos, hicimos práctica y creo que estamos, confiamos en lo que tenemos y preferimos o esperamos ganar hoy día. ¿Y cuál ha sido esa palabra que usted le ha dado a su equipo? Como siempre digo, cabeza fría, corazón caliente. ¿Cómo ha sido el desarrollo o cuál fue la preparación físicamente, tácticamente y cómo vienen anímicamente los jugadores? Ya, cada quien nos lo preparamos individualmente porque todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones, así que nos reunimos el miércoles, hicimos un poco de entrenamiento y ya hicimos fútbol. Preparamos todo para este partido muy importante. ¿Y algunas palabras que les quiera decir aún si estuvieran sus jugadores aquí al frente? No, los que no están, que nos están viendo por Facebook o por el canal, que gracias por el apoyo estamos aquí todos, esperemos que después, reunirnos después del partido y celebrar todo. Si gana y se pierda, siempre va a quedar la amistad ante todo. Y siempre se va a celebrar también. Y si gana, y si gana Copa Fútbol Club, ¿cómo se van a celebrar? Eh, vamos a ver, después, después, ya mismo, primero. Primero el partido, después la celebración. Claro, pero ya con una proyección. Sí, vamos a ver, una parrilla vamos a hacer. Sí. Listo, perfecto. Estuvimos con el director técnico de Copa Fútbol Club, Stalin Merina. Gracias. Dale, dale, Ok, listo. Muchísimas gracias, Doménica. Esta previa se vive en UCSG Televisión, en una gran final. Copa versus Leones Negros. A las personas que recién se enganchan, por cierto, mencionaron nuestras redes sociales para que nos puedan ver en vivo, en Facebook, nos encuentran como UCSG Televisión, UCSG Televisión, para que estén informados de lo que ocurra en este gran partido, la gran final. Sí, señor, síguenos en Facebook, UCSG Televisión, Instagram también, UCSG Guión Bajo, NTV, para que estén informados, bueno, y lo repito, de esta gran final, Leones Negros versus Copa, señor Chiriboga. Sí, señor, uno alcanzará la gloria, uno levantará el trofeo, el otro seguramente quedará triste, cabizbajo, de no poder ganar esta final, pero quedará también con la satisfacción de haber llegado a esta final, de haber disputado este torneo y de hacerse creedor a un honorífico segundo lugar también, Israel. Totalmente de acuerdo y si hay que mencionar, equipos se han quedado como Academia, que han demostrado buen fútbol, el cuadro de City Boys, el cuadro de Santos, si podemos mencionar a los que desde la fase de grupos, Antiguo Villar era uno de ellos que mostraba una buena proyección y creo yo que estos dos equipos que vemos, digo, bueno, espero que me den una buena demostración de fútbol, espero que ambos llenen la retina tanto para nosotros y para todo el Ecuador porque este partido ha sido muy esperado en las redes sociales, se ha comentado muchísimo y creo yo que marca un antes y un después porque se le da la oportunidad al fútbol amateur de tener este tipo de final, este tipo de sucesos, este tipo de momentos importantes que yo digo, bueno, vamos a ver qué pasará de ahora en adelante. recordar que este torneo también tiene jugadores que estuvieron en su momento en la primera A, así que Andrés, esperemos que sea una gran final. Sí señor, se dan las últimas indicaciones como vemos en las imágenes, tanto por el equipo de Leones Negros a la derecha de sus pantallas y también por parte de Copa, las últimas indicaciones de los entrenadores ya listos prácticamente para afrontar y para vivir esta gran final, seguramente los nervios están de punta en cada uno de los 22 jugadores que van a participar de esta final, pero ya cuando suene ese silbato inicial se terminarán esos nervios Israel y se convertirán en ganas, en ansiedad seguramente de querer convertir el primer gol. Bien, quiero ir con Dominica, quiero ir con Dominica Rodríguez, qué novedad hay, los equipos van con sus equipos titulares, alguien va a utilizar a otra camiseta, Dominica, tú me puedes dar detalles que estás en parte baja, por favor. Claro que sí, Kaiser Tepor, los detalles, bueno, Leones Negros va a saltar a la cancha, va a saltar al campo de juego con la indumentaria de camiseta blanca y Copa Fútbol Club saltaría con la camiseta naranja fosforescente. Sí, seguramente hubo sorteo Israel, porque recordar que son uniformes muy parecidos los titulares tanto de Leones Negros como de Copa, pero seguramente ese sorteo lo ganó Leones Negros que va con su indumentaria titular y Copa que tiene que vestir una camiseta alternativa color naranja. Equipos, a la cancha, 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 sí, señor, en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guaiquí. Ya se encuentran, ya se encuentran, ya se encuentran los dos mejores de esta Copa, sí, señor, de esta Superliga materna ecuatoriana. Momento crucial, momento importante en la vida de estos 22 jugadores. Éxito para la terna arbitral. Sí, señor, para lo que va a ser la gran final Copa versus Leones Negros. Andrés, qué momento el que se va a vivir acá en la cancha de la Universidad Católica y tenemos el gusto de llevarles este momento tan importante. Si vamos con el ambiental, vamos con el himno de la República del Ecuador, un momento muy importante en esta ceremonia. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, señores, todo listo para lo que va a ser la gran final. Impresionante, tenemos también público acá como voy a decirlo, desde las alturas si señores, no más salto gracias señor, tremendo, brutal en lo que va a ser esta gran final éxito y pulgar arriba para todo el equipo de UCSG de producción, así que un fuerte abrazo a todos, gracias muchachos lo hacemos posible llegó el momento de la verdad señores ¿sirá la copa para Ropiro? ¿sirá la copa para Ropiro o será la copa para Wilson Pérez? David Dueñas, ¿será para copa? ¿será para Leones Negros? nosotros se la vamos a contar de la mejor manera, el árbitro el árbitro señor Chiriboga, nada más y nada más el polémico Bayron Moreno el polémico Bayron Moreno estará dirigiendo ex referí profesional Israel tuvo escarapel a FIFA pitó mundiales del fútbol así que esa es la referencia que damos para para anunciar a Bayron Moreno como el árbitro principal de este partido de esta final de la Superliga Mateo ecuatoriana entre Leones Negros y Copa bien, perfecto ahí están dando las indicaciones lo vemos al CIDES a la Ibeira como capitán y el cuadro de Copa y acá lo vemos si no me equivoco por parte de Leones Negros el número 10 estamos hablando de Daniel Villarreal como capitán muchísimas gracias aprovecho y le envío saludos muy afectuosos a todas las personas que se han hecho presentes con sus mensajes a lo largo de esta transmisión y también a lo largo de este campeonato Guayaquil está con una buena temperatura agradable no hace sol eso es bueno eso nos favorece eso le favorece no solo a los jugadores también a nosotros que estamos acá correcto en cancha que estamos acá en cancha me gusta ese ambiente familiar que vemos si podemos el director de cámaras nos ayuda con el enfoque de las familias estamos perfectos señores estamos perfectos todos listos para lo que va a ser el inicio de estos primeros 25 minutos en una cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil va a sacar el cuadro de copa lo hará Mario Miguel Ceballos 3 2 1 esto arranca en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya juegan copa frente a Leones Negros la gran final usted lo vive y lo disfruta por UCSG Televisión en los comentarios se me acompaña el señor Andrés Chiriboga y se efectúa el primer saque lateral a favor del cuadro de copa lo va a hacer efectivo el jugador David Dueñas bueno va a preferir a su compañero más cercano que es Cabrera los equipos ordenados vamos a ver efectúa David Cabrera pelota largo ya pasó la mitad de la cancha es el momento para el jugador Daniel Villarreal Andrés momentos en que se están conociendo los equipos segundos del primer tiempo segundos todavía no llegamos al minuto de juego seguramente los equipos van a tener un momento en el que se van a estudiar un poquito ninguno seguramente por esta instancia va a querer arriesgar más de lo necesario y poco a poco van a intentar avanzar metros hacia adelante si señor ya la maneja este es Villarreal corre ahora con Clive Caicido este es el número 96 va a buscar la diagonal atención juega a corto cuando a mí verá Lucín que la pide en la marca está Alejandro Angulo la maneja el cuadro de Leones Negros vamos a ver si le pega juega a cortito nuevamente este Clive Caicido va y está la primera está la primera está la primera está la primera sí señor llega la primera de Leones Negros es Jordan Nazareno quien marca la primera nada que hacer para la defensa los centrales para Cabrera ni para Aguirre es el primer gol del partido se adelanta en el marcador el cuadro de Leones Negros señor Andrés Chinebos sí señor yo decía que los equipos arrancaban en este primer minuto de juego en un round de estudio en estos minutos en los cuales no se arriesga nada pero vaya que hicieron todo lo contrario los jugadores de Leones Negros y mandaron bien una jugada por carril central que la termina Jordan Nazareno con esa definición por sobre la salida del CIES de Oliveira esquinando bien la pelota eligiendo un costado y haciéndolo de manera perfecta para poner el 1 por 0 a favor de Leones Negros que ya se pone en ventaja en apenas dos minutos de juego Israel perfecto señores la maneja ahora es Wilson Pérez el cuadro de copa tendrá que decir el esfuerzo para llegar al empate momentáneo juega cerca del banderil lecón que dice en línea hay saque lateral a favor del cuadro de copa el Checaiza que la pide juega corto con Wilson Pérez nuevamente independientemente de la marca está Fran Vergara dando las indicaciones el número 88 cerca va frente con la cabeza ahora es el momento para David Dueñas levanta el centro vamos a ver si llega antes al portero José Miranda se hace de la número 5 que momento que está viviendo el cuadro de copa Andrés quiere reaccionar el equipo de copa después de haber recibido ese golpe durísimo en los primeros minutos intenta por el costado derecho es Correa y Dueñas por ese sector los que intentan hacerse dueños de esa banda Dueñas lo intentaba sin embargo el rebote quedaba para Correa que envía ese centro buscando la cabeza de su compañero Ceballos sin embargo el portero José Miranda estuvo atento para defender su arco y embolsar esa pelota Chul que la pide cambia ahora este es el jugador Valencia si le escapa la pelota el saque lateral lo va a hacer efectivo el número 3 estamos hablando del jugador Herrera cerca lo va a tener a David Ayerbe cabezazo pasó la mitad de la cancha será que la deja perder estamos viendo a ver si llega el saque lateral antes era José Boz el número 100 si se pierde la pelota sacará el número 9 este es Andrés Chicaiza jugará corto con Herrera vamos a ver el saque lateral Chicaiza nuevamente sobre la marca está Jesús Valencia ahora la maneja Hierbe nuevamente cortito levanta la pelota el número 31 ubicado que es Ceballos juega con el 30 este es Dueñas vamos a ver si llega Pérez Dueñas nuevamente pero es feliz a la personal incluir pero la pelota está con el portero de Leones Negro José Miranda este portero que tiene las capacidades de poder tapar penales así que mucha atención Andrés Chiriboga ya lo demostró en la instancia anterior en la semifinal que puede que es atajador de penales y acá seguramente si se van a esa distancia de los tiros desde los 11 pasos puede ser figura puede ser figura acá había una mano por parte de William Ropero Gómez Ropero Gómez que intentaba sorprender al árbitro que de manera sorpresiva por cómo es Bayron Moreno no sacó la tarjeta amarilla no se quiere complicar no se quiere complicar don Bayron juega ahora Omar Corriga Circa con William Pires este la pide siempre la va a tener a hierve levante el centro este es para el número 9 estamos a ver si llega Chicaiza pero se le cava la cancha sí señor la pelota abandona 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 el terreno de juego esta es la gran final que se juega en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil señor Andrés Chiriboga quienes están jugando se lo cuento se lo digo yo está jugando el cuadro de Copa frente a Leones Negros Copa tiene la obligación de buscar el resultado ya va 1-0 en apenas un minuto minuto y medio de juego ya estaba abajo entre el marcador tiene toda la obligación de ir a buscar el mismo de ir a buscar el empate el tanto que le permita estar en paridad con su rival y acá Leones Negros ya va de salir Valencia que la toca en la mitad del campo se juega en territorio de Leones Negros la pierde Cibayos que dice el árbitro siga por favor proyecta la pilota vamos a ver si llega para el ropero antes Herrera ahora es el jugador Aguirre este le voy a poner como espartano señor Chiriboga Herrera había 100 hacía bien perdón la cobertura el lateral izquierdo que tiene Copa recortándose hacia el centro para cerrar junto al jugador Aguirre la parte del ropero pero que lo interrumpa pelota que se equivoca vamos a ver el disparo no pasa absolutamente nada primer aviso por parte de Ropero primer aviso por parte de Ropero era lo que le quedaba tras un error en la salida por parte de Copa era Ropero quien tomaba esa pelota por el sector de la semiluna tuvo que rematar al arco pero no tuvo la fortaleza suficiente ese tirón para poder llevar peligro sobre el arco del Cides bien domenica cuínteme cuál ha sido el camino del cuadro de Copa hasta el momento que en esta Superliga mantén la escucho así es y bueno el camino de Copa Fútbol Club pertenecía al grupo con Mutantes con FBP con Mandela con Valenberg con Rumanos reencuentro Spol y Old School Copa Fútbol Club llega a octavos de final y juega contra Amarillos llega a cuartos de final contra Santos luego pasó a semifinal con Valenberg y bueno finalmente está aquí jugándose la final contra Leones Negros hay que mencionar algo gracias Dominica Siti Vos también estuvo peleando con el cuadro intención por parte de Ropiro y Tehuana llega muy bien al cierre Herrera se duermen las defensas señores pero este dice no 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 era David Cabrera dice que no señor Chiriboga el partido en cualquier momento dice que hay un segundo gol para el cuadro de Leones Negros porque se me está durmiendo el cuadro de Copa Lucín tomaba las riendas de ese medio campo ahí por el área de la circunferencia central enviaba un pase por arriba de aproximadamente 20 metros en el que Ropiro no pudo aprovechar esa jugada pero la pelota sale al córner despejada por Cabrera Valencia toca el número 31 en el 53 estamos hablando de Lucín cuida corto con Valencia en la marca está Angulo recupera el cuadro de Leones Negros que maneja la pelota en campo del cuadro de Copa impacta en la humanidad el número 6 estoy hablando de ayer al saque lateral por el cuadro de Leones Negros que está ganando un tonto por cero en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayquil nosotros le contamos en nuestras redes sociales en Facebook UCSG Televisión pasa hacia atrás cuida con Voz el número 100 retocide para su partido Leones Negros que gana un tonto por cero cuida ahora con Vergara toca y toca el cuadro de Leones Negros que está de camiseta blanca a los que recién se enganchan buenas tardes buen provecho gracias por estar en sintonía de UCSG Televisión se cuida en la mitad del campo este es Villarreal será que la pide con Lucín ahora es para el número 31 con Valencia hasta el momento no toca la pelota el cuadro de Copa simplemente es espectador del momento y de la final toca y toca el cuadro de Leones Negros en fracción que comete el número 31 Ceballos que dice Don Bayron Mareno dice que hay falta sí señor hay tiro libre a favor del cuadro de Leones Negros sí señor el partido se desarrolla se desenvuelve en el área medular se desenvuelve alrededor de la circunferencia central ya son minutos en los que intentó Copa por un momento cacheteó de manera inmediata después de haber empezado el partido Leones Negros y ahora nuevamente entra un poquito ese partido en ese bache en donde se corta mucho el juego con muchas faltas Israel sale y rir en este momento enfocaban a los técnicos pelotazo fuerte vamos a ver hasta donde llega a campo contrario vamos a ver si llega Mayorga el número 35 sale muy bien toca y toca el cuadro de Leones Negros y el número 53 estoy hablando de el jugador Lucín Convergana prefiere jugar toca y toca rodea a Maquilla la pelota como usted lo quiera Díaz Clever Caicedo este prende los motores no hay ninguna marca vamos a ver si llega a Yerbe lo veo al número 96 cerca la pide Valencia nuevamente tiene que retroceder unos cuantos con Villarreal sobre la marca está a Yerbe chica dice que la pide no recupera el cuadro de copa pelota en profundidad vamos a ver si llega a Ropero antes que dice el árbitro que dice el INA señor Chireboga hay posición adelantada y lo corroboro porque estamos con una vista perfecta en esta ocasión desde nuestra posición para poder observar si es o no posición adelantada al menos en lo que concierne al área de copa y si había posición adelantada de Ropero ojo que se lo está buscando muchísimo con pases largos por arriba saltando intentando saltar la línea de defensas que presenta el día de hoy copa buscándolo a Ropero bien perfecto esos son los detalles que se tocan vamos a ver si llega el número 80 estamos hablando de Jordan Nazaneno antes llega el portero Alcides de Oliveira Domínica como están viviendo los técnicos en parte baja estos momentos ya son 10 minutos del primer tiempo Domínica como lo ven los técnicos así es en los 10 minutos que ya va el primer tiempo de esta gran final de la Superliga vemos a los técnicos de ambos equipos bastante tranquilos obviamente al director técnico Stanley Medina que es el director técnico de Copa Fútbol Club un poco más preocupado debido a que el equipo de Copa ya va perdiendo tempranamente en el compromiso listo gracias Domínica lo madrugan al 10 estamos hablando de Villarreal toque y toca ayer momento del cuadro de Copa hace la pausa dueña pase para el sector izquierdo sobre la marca llegue fuerte es Shul Kevin Shul que es temperamental este jugador no da ninguna pelota por perdida Andrés si sabes que me gusta el partido que está haciendo por ahora Angelo Herrera el número 3 que tiene el equipo de Copa es verdad que su equipo ya va abajo en el marcador que ya recibieron un gol sin embargo me parece que va muy bien a las coberturas cuando tiene que ir al choque con Ropero tal vez evita un poquito pero es más inteligente porque siempre va a buscar la pelota siempre va a ganar por velocidad a pesar de que su peso tal vez no es el de un atleta Israel pero me parece que tiene buenos movimientos Ropero brutal Ropero un fall si señor toque y toque el cuadro de Leones Negros vamos a verlo hace efectivo Fran Vergara se juega en la mitad del campo en la mitad del mundo como yo le digo para Valencia hace pasar la pelota pero pasa también el jugador este mismo la recupera la descarga con el número 35 este es Mayorga vamos a ver si levantará el centro sobre el frente lo tiene Herrera vamos a ver Mayorga ahora es con Ropero vamos a ver Ropero vamos a ver si está por el gol tiene que retocener Mayorga unos cuantos metros el pase hacia atrás la maneja muy bien Valencia tiene que hacerla para atrás y más atrás y señores esto es con Vergara ahora quien imagina el control es el cuadro de Leones Negros que está ganando un tanto por cero ya son 12 minutos y la primera parte pelota en profundidad para Kevin Shull pero antes la número 5 es High sobre las manos de Alcido de Oliveira sale el cuadro de Copa lo hace efectivo Cabrera vamos a ver si juega con Aguirre Espartanos al frente Espartano levantando la cabeza y proyectando la número 5 descarga con el número 9 este es Chicaiza la maneja muy bien ya pasó la mitad del campo el número 3 la maneja este es Herrera vamos a ver sobre la marca lo tiene Andrés Mayorga vamos a ver si llega Herrera gana o no gana el 1 contra el 1 dos ya están en la marca que dice Don Bayron sigan jugando es el momento por el cuadro de Leones Negros que la pide en el centro estamos hablando del número 80 este es Nazanino el número 88 Kevin Shull que descarga por el sector izquierdo es el momento por el Leones Negros lo veo muy mal parado el cuadro de Copa antes empujón sobre Ropero vi un empujón sobre Ropero empujón sobre Ropero no la vio Don Bayron no la vio Bayron al menos es lo que pareció ser yo vi falta yo desde acá vi falta yo creo que el defensor de Copa lo pisa claramente a Ropero que ya ganaba la posición no solamente por velocidad sino por potencia lo pisa yo creo que Bayron Moreno no se quiso complicar yo creo que no se quiso complicar Bayron Moreno y no pita esta falta pero para mi era clarísima sobre Ropero y ojo que se pitaba ojo que se pitaba la falta Ropero se iba prácticamente en un mano a mano en un mano a mano con el portero Alcides de Oliveira y eso que representa una probable expulsión ojo con eso Corría es el número 30 ahora la juega con Dueñas Tres en la marca prefiere descarga con el número 6 estaría hablando de Ayerbe Toki toca con Angul el número 5 es el momento para Irrira el número 3 que lo vemos en pantalla sobre la marca está Henry Lucín levanta el centro proyecta vamos a ver si llega para Miguel Ceballos el número 31 pero antes la pelota se le escapa es el momento para el jugador Jesús Valencia el número 31 ahora es para Ropero vamos a ver Ropero antes pierden el mano a mano con David Cabrera el aplauso fuerte para David Cabrera porque le ganó el duelo a Ropero en el barrio dicen este jugador es mañoso yo creo que aplica para Cabrera es mañoso Cabrera porque Ropero es un jugador fornido es un jugador muy fuerte corpulento pero él sabe de qué manera ganar la posición acá con fortaleza también un poquito pero siempre buscando la pelota siempre tratando de ir limpio a excepción de la última jugada que comentábamos hace un momentito en la cual si le comete una clara falta pero es parte de esa maña que tiene el jugador número 2 que presenta el equipo de Copa que hasta el momento es solvente en la parte posterior en el último bloque que tiene su equipo sin embargo encajó un gol en los primeros minutos Bosa toca estamos hablando del número 5 que tiene el cuadro de Leones Negros proyecta ahora con Jordan Nacerino antes del cabecazo de David Cabrera ahora el espartano para atrás no se quiere complicar al seguidor de Lebeira bajo la número 5 saludamos a todos a toda la gente en el Ecuador que está en sintonía la gente de Manaví la gente de Esmeraldas un fuerte abrazo vamos con Dominica Rodríguez Dominica qué información tiene hasta el momento nos vamos con la información del equipo de Leones Negros el camino que ha llegado para poder llegar a esta final estuvo en el grupo junto a Huracán junto a Daule Sport City Boys Vino Tinto Romareda Alce 12 y Egipto llegó a octavos de final contra Club Unión luego pasó a cuartos de final contra Academia y la semifinal contra City Boys y actualmente en la final contra Copa Fútbol Club ok listo gracias Dominica viene el dato recuerda al equipo este Vino Tinto Andrés buen fútbol tenía buen fútbol jugadores venezolanos que conformaban ese equipo denominado Vino Tinto que participó que fue parte de esta liga amateur ecuatoriana correcto se juega en territorio cerca del banderín del córner levantaba el centro era el número 6 ayer le cometían falta que dice Don Bayron antes hay un tiro de esquina Andrés hay un tiro de esquina señores a favor del cuadro de damas y nada menos que de Copa si señor intenta Copa que no ha podido por la vía de la pelota arrasante por carreras interiores no ha podido filtrar tampoco la línea de volantes y defensores que presenta el equipo de Leones Negros sin embargo con mucho pelotazo con mucho juego aéreo no ha intentado en esta ocasión ganó un córner que podría representar peligro va a levantar el cinto de Rira sale el portero muy mal cuidado que llegaba la primera antes que dice Don Bayron que se cometían faltas sobre el portero José Miranda y llegó el momento del yo sé que a usted le gusta yo sé que a usted le encanta porque es el momento de comer encebollado encebollado cuarto de Libra el mejor encebollado de Guayquil disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches tenemos ceviches para todos también tenemos el apanado bollos especialidades de marisco sensacional en el cuadro tiene cuarto de Libra sí señor recuerden los locales Guayacanes avenida Isidro Ayora del lado de la gasolinera Terpel Albonor frente a la corcinera Terpel en avenida Isidro Ayora llenas orquídeas en la avenida Francisco de Orellana de la redondela y frente a Lupe Sv del Parque haga sus pedidos a domicilio el 0987 51637 y junto a Mr. Morocho en la principal de la avenida Miraflores principal calle segunda qué rico es encebollado cuarto cuarto de Libra señor Chiriboda lo invito hoy le dieron encebollado por fin bueno por fin ya pasó la semana pasada en que lo vi que se quejaba constantemente durante la transmisión que no había recibido su encebollado cuarto de Libra bueno el día de hoy ya lo tienen a todos creo que nos ha pasado el transcurso de esta superliga amateur a todos nos han bautizado con el encebollado pero bueno bien 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 estamos ya en el cuadro de Lones Negro un tanto por cero ya son 17 con 31 como usted lo ve en pantalla lo vive lo disfruta en UCSG televisión la pilota cae sobre ese baño es el número 31 antes se impacta en la humanidad y el portero José Miranda del cuadro de Lones Negro creo yo Andrés que el partido entra ya en un bache creo que entra en un bache entra en un bache el partido porque Copa intenta y Lones Negro bueno ya tiene un gol a su haber lo que intenta es tratar de dormir el juego de adormecerlo de cortarlo con muchas faltas de despejar la pelota tal vez no busca siendo incisivo como en otras ocasiones lo hemos visto pero es entendible también por el hecho que ya tienen un gol a su favor y que tratarán de defenderlo y Copa todo lo contrario no tiene la obligación de buscar el partido de buscar ese empate que le permita mantenerse con vida en esta final listo bien entonces el comentario con el señor Andrés Chiriboga pelota en el aire antes el número 31 a ver si la gana antes está David Cabrera con el número 2 muchísimas gracias hay falta que lindo si me gusta que me entiendan en una final en una final me gusta que me entiendan así bueno ahí estaba la falta que marcaba el señor Bayron Moreno juez central del partido consideraba que había falta por parte de Cabrera que está en toda jugada que represente peligro para su defensa él siempre está ahí él es el que sale a cortar el juego un poquito y el relevo lo toma Aguirre lo hace Aguirre cuando la pelota va por el sector derecho seguramente intercala posiciones y es ahí donde el relevista es Cabrera pero más protagonismo tiene este defensor de copa que tiene el número 2 en su dorsal Cabrera estamos hablando Shul que levantaba un centro pero la verdad no hacía efecto la maneja el número 9 este Chicaiza muy solo Chicaiza por ese sector mira buscó por un momento a quien pasar la pelota ninguno se presentó ni a Hierve ni tampoco Ceballos 35 Mayorga sale con Buxa sector defensivo el cuadro de Lones Negros nuevamente Mayorga la pará con el sector derecho juega con Villarreal ese es el número 10 tiene con descarga con Lucín prefiere jugarla ahora con Caicido en la marca está el número 30 estamos hablando de dueñas del cuadro de copa que está con camisita naranja saludamos a todos Vergara que defensa que es Vergara al día de hoy no ha tenido la posibilidad de verse complicado por acciones que haya generado copa mediante jugada elaborada pero a lo largo perdón que le interrumpa Andrés Pelota en profundidad vamos a ver si llega Kevin Chulantes y Terrera uno contra uno vamos a ver si llega el duelo gana el duelo pero antes que dice Don Bayron que hay falta infracción ya son 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil está ganando el cuadro de Leones Negros si la defensa de copa es muy segura y acá veíamos nuevamente una jugada de un pelotazo cruzado en la que intenta por esa vía pero la defensa de copa está bien plantada en la parte de abajo Villarreal Kevin Chulantes pega al arco salva el portero Alcides de Oliveira la salva muy bien y señores, señores esto todavía continúa un tanto por señor Andrés no sé si fue la intención realmente de Alcides porque desde acá podemos ver que intentó sacar la pelota hacia el costado derecho pero parece que le quedó y embolsó esa pelota Salipire vamos a ver si llega Mañor vamos a ver Vergara la pelota se le queda en la línea este tipo de cosas pasa en una final también Andrés este tipo de cosas también ocurren en una final quedaba expuesto en la parte de atrás Leones Negros primera vez que lo veo mal pagado a Leones Negros Copa intentó Valencia ahora es para Ropiro 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 antes llega el Espartano hoy no creo que es el día de Ropero hoy no creo que es el día de Ropero pero hay un porqué Israel no porque Ropero esté haciendo un mal partido sino porque tanto Cabrera como Aguirre están muy bien posicionados en la parte de atrás hacen los relevos correspondientes cuando sale uno el otro espera y cuando el otro tiene que salir pues entonces es Aguirre a quien le toca esperar para hacer la doble marca y poder ganar por superioridad numérica muy bien parada la defensa de Copa Ropero no ha podido ser protagonista como en otros partidos vamos a ver levantar el centro Villarreal impacta en Irguira saldrá el cuadro de Copa con Chicaiza desde el sector defensivo le cometen falta Kevin Joy que dice Don Bayron que dice Don Bayron no hay falta siguen jugando Nazarino Valencia Nazarino Villarreal Lucín que la pide toca y toca Enamarca está Ayerbe tiene que retroceder un cuadro unos cuantos metros el cuadro de Leones Negros será que le pega al arco Alcides Alcides de Oliveira le dice a Cleber Caicedo no 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 así no un remate de aproximadamente 35 metros es el que preparó muy bien Cleber Caicedo apuntó y sacó ese tiro pero Alcides de Oliveira el hijo de la Pache ex jugador profesional de fútbol es quien saca esa pelota al córner en una atajada impresionante Israel vemos la repetición ahí está el tiro el latigazo que saca Cleber Caicedo pero mejor aún la atajada de Alcides de Oliveira este Caicedo la va a levantar verdad desde el banderín del córner de Andrés no vamos a ver Don Magno dando las indicaciones cuidado muchachos cuidado con los agarrones y la Caicedo le monta el centro Valencia cabezazo impacto el número 53 no pasa absolutamente nada el peligro termina la revienta ayer no quiere saber nada de la número 5 se jugó todavía en campo de Copa la maneja David Villarreal juega corto con Usín ahora es el momento para Copa así que llega que llega el contragolpe vamos a ver si llega Pérez Pérez contra el mundo Pérez está solo de esa manera no va a hacer ningún daño son tres defensores que lo marcan al jugador Pérez Andrés se le complica mucho a Copa si no ha aprovechado muy bien las contras este es un claro ejemplo tuvo una contra mediante ese pelotazo que no pudo aprovechar por velocidad no fue favorecido ante los centrales que tiene perdón ante los laterales que tiene Leones Negros que son muy rápidos deberá seguramente en el segundo tiempo correr un riesgo y asumirlo que es adelantar las líneas en busca de ese gol es verdad que tienen a Ropero adelante Leones Negros y que podría costar eso un segundo gol que pueda definir el partido a favor del equipo blanco pero es un riesgo que asumo yo deberá tener Copa para la segunda mitad Andrés en busca de ese gol Dominica le escuchamos el momento en el que se estaba protagonizando el tiro de esquina por el lado del arco del Cides de Oliveira se le sacó amarilla al jugador de Copa Fútbol Club Ángelo Herrera con el número 3 debido a esos agarrones típicos que hay en el área chica bien listo gracias Dominica no 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 muchachos cuidado cuidado muchachos es así no muchachos es Ropero es Ropero no me lo escuchen a Ropero no puede pasar esto cuidado no fue falta no fue Jorge Aguirre lo veo en el suelo Dominica usted me puede informar que está ocurriendo tiene más detalles queremos ver la repetición que seguramente pondrá producción para poder saber exactamente lo que pasó lo que yo pude ver es la parte final que fue un golpe por parte de Ropero mira ahí está un golpe pero pero es un manotazo no pasa nada es un manotazo que no no debe derivar en aquella caída aparatosa que simulaba Jorge Aguirre yo no estoy de acuerdo con el hecho de fingir con el hecho de engañar de sacar ventaja no no estoy de acuerdo con el hecho de engañar yo creo que acá mediante el engaño Aguirre no 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 se equivoca la exageración también es un engaño se equivoca Bayron se equivoca la exageración también es un engaño y me parece que Aguirre exageró y con esto engañó para que sea expulsado el jugador William Gómez creo que es un error por parte de Bayron Moreno en esta ocasión la expulsión del jugador con el número 99 Ropero Dómez te escuchamos así es bueno vimos que hubo una discusión bastante fuerte por el lado de ambos equipos el jugador Jorge Aguirre con el número 4 sale con amarilla porque también tuvo algo que ver en la reacción del jugador Ropero con el número 99 del equipo de Leones Negros que fue expulsado en este momento del campo de juego gracias Dominica totalmente injusta me parece la expulsión de William Gómez porque me parece que es un toque que no ameritaba no ameritaba la caída y que simuló Jorge Aguirre tampoco quiere decir que por una caída o por un golpe que deriva de una caída solamente se debe expulsar pero creo que el árbitro en pos de no complicarse del partido es que lo expulsa a William Gómez pero me parece que fue una exageración por parte del defensor y también por parte del árbitro central Bayron Moreno y el partido se empieza a dañar totalmente de acuerdo con usted total que error grosero error de Don Bayron grosero error bueno Leones Negros queda con un jugador menos vamos a ver si copa de eso se aprovecha ángulo que le toca de su propio campo estamos hablando ahora con Irira Aguirre este es el espartano el hombre envuelto en la polémica pelota en profundidad para el número 9 estoy hablando de Chicaiza antes que dice Ina que hay upside 26 minutos aproximadamente Andrés ya estamos en la parte final posición adelantada tras ese cambio de frente que intentaba hacer Aguirre ahora también hay que decir que hay que colaborar con el árbitro también hay que decir que no hay que buscar roces porque seguramente corres el riesgo de ser expulsado y perjudicas a tu equipo bien esto termina en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Huequil primera parte primer episodio primer momento más importante para estos jugadores ha finalizado polémico muy polémico al final lo estaremos conversando haremos la pausa respectiva esta es la gran final copa tiene cero leones negros tiene uno hacemos la pausa y lo veo a Ropiro que se quiere acercar a los árbitros esos detalles no nos podemos perder esos detalles no nos podemos perder lo vemos a Ropiro que se acerca a los líneas a los árbitros para poder hablar así es Kayser podemos ver por el lado de acá que se acerca el jugador William Gómez hacia la terna arbitral para poder explicarles por qué fue la reacción de él antes de su expulsión bueno al parecer los árbitros ya tienen su decisión tomada y no lo van a escuchar bueno listo listo muchísimas gracias domenica qué momento vámonos a la pausa y ya volvemos con mucho más Superliga amateur ecuatoriana usted lo vive y lo disfruta ¿dónde? ¿dónde más? sí señor en UCSG telección pausa y volvemos listo volvemos volvemos con mucho más en esta gran final de la Superliga amateur ecuatoriana 2019 señor Chiriboga para comentar vamos a enfocarnos no sé si le parece tomo la aposta le digo la parte final con esa expulsión ¿qué momento? se complica y se daña el partido sí quiero quedarme con ese último último momento del primer tiempo en el que me parece hubo una expulsión y una expulsión injusta para para Leones Negros creo que se equivoca Bayron Moreno lo repito se apresura en sacar una tarjeta roja es verdad que él a pesar que ve la jugada recibe igual un informe por parte del cuarto árbitro que es el que advirtió seguramente algún tipo de roce algún tipo de golpe que hubo porque me parece que lo hubo pero no ha meritado una tarjeta roja creo que una tarjeta amarilla a uno por provocar y a otro por caer en provocación y reaccionar era más que suficiente no dañar el partido no permitir que se dañe el partido saber controlarlo y no es que le esté dando clases a Bayron Moreno de cómo debe arbitrar de cómo debe dirigir porque la experiencia de él es basta me parece que en este tipo de situaciones pero eso no quiere decir que no se puede equivocar creo que se equivocó hay que decirlo y bueno ya fue expulsado William Gómez ya no hay nada que hacer para el equipo de Leones Negros algo de lo cual se puede ver favorecido en el buen sentido de la palabra lo hablo Israel el equipo de Copa es en el hecho de que ya tiene un hombre más en cancha de que va a tener prácticamente un tiempo completo para poder aprovecharlo para poder sacar provecho de aquella situación y poder buscar poder buscar ese empate que le permita llegar a la igualdad en el marcador y forzar esto a los tiros penales o incluso poder darle vuelta al marcador Israel porque ya durante los últimos 15 minutos creo que a pesar que era equiparado el dominio de la pelota Copa por tener la obligación de buscar ese resultado es el que intentó mucho más y yo creo que en el segundo tiempo puede sacar ventaja de aquello bien ya lo vemos a los equipos que vuelven a sus ubicaciones a su lugar de pertinencia y lo que quiero comentar no sé ojalá que esto no se escape de las manos que no se vaya porque va a generar un poco de controversia este tipo de finales se juegan con los dintes muy pero muy apretados Andrés se vienen cambios variantes ya estará informando a Doménica Rodríguez pero creo yo que hasta el momento llena la retina de todos la final que se está dando si William Gómez veíamos al finalizar el primer tiempo como se acercó seguramente donde se encontraba del banco de suplentes de su equipo se acercó al árbitro central o a la terna arbitral donde estaba Bayron Moreno a tratar de pedirle una explicación o tal vez indicarle que no meritaba expulsión su reacción bueno pero ya no había nada que hacer ya la decisión estaba tomada ya había concluido incluso la primera parte y Leones Negro se arrancará estos segundos 45 minutos con un hombre menos con 10 en cancha y Copa tratará de aprovechar esta situación con 11 señoras y señores el sexto arranca en 3 2 1 arranca sí señor en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Huayquil ya juegan segunda parte segundo momento más importante para uno de estos jugadores lo que es la Superliga Materia Ecuatoriana 2019 Copa frente a Leones Negros usted lo vive el fruto en UCSG Televisión a nuestros amigos televidentes le recordamos que está existiendo nuestro Facebook UCSG Televisión búsquenos y pueden estar atentos con esta gran transmisión deportiva Dominica Rodríguez voy con usted cambios que se han realizado hasta el momento le escucho bueno por el lado de Leones Negros no se realiza ninguna variante pero para Copa Fútbol Club si se realizan tres variantes sale el jugador Alejandro Angulo con el número 5 ingresa Eduardo Ortiz con el número 42 sale el jugador Dani Eyerbe con el número 6 ingresa Oscar Castro con el número 32 y sale el delantero Miguel Ceballos con el número 31 ingresa José Borges con el número 40 salió el jugador Alejandro Angulo con el número 5 ingresó Eduardo Ortiz con el número 42 salió el jugador Dani Eyerbe con el número 6 ingresa Oscar Castro con el número 32 y salió el delantero Miguel Ceballos con el número 31 ingresó José Borges con el número 40 listo atención falta que le comenten al jugador Nazarino hay falta si señor cuidado muchachos hay tarjeta amarilla hay tarjeta amarilla hay tarjeta amarilla Dominica Rodríguez si usted nos puede confirmar así es tarjeta amarilla para el jugador Jorge Aguirre con el número 4 que ya contaba con una tarjeta amarilla así que estamos en la espera de que saque la cartulina roja hacia el jugador Aguirre y ojo Israel ojo porque acá seguramente podría darse la ley de la compensación la famosa ley de la compensación bueno y ya está más que claro tarjeta roja expulsión para un jugador de copa que ya va a confirmar Dominica y bueno ahí estaba la falta que seguramente iba a buscar Leones Negros para equiparar las cosas y que seguramente Bayron Moreno en caso de que él haya sido avisado de que haya cometido un error en la primera expulsión quien quita y esta ley famosa ley de compensación se cumpla y se cumplió porque ya hay un expulsado para el equipo de copa y todo está a la par 10 contra 10 el expulsado es David Jorge Aguirre Jorge Aguirre con el número 4 por doble amarilla fue correcto sí señor vamos a ver la falta le comité a Anacirino al cobro va Villarreal atención tiro libre será que le pega al arco está el portero Alcides Oliveira la número 5 se queda con el portero esto continúa un tanto por cero Andrés Chiriboda sí señor ahí veíamos el disparo para tratar de sacar provecho de esa situación era un centro al primer palo tal vez un buscapié al primer palo que llevaba destino de arco llevaba destino de gol pero estuvo atento al Cides de Oliveira Doménica así es y como lo dije salió expulsado el jugador de Copa Fútbol Club Jorge Aguirre con el número 4 debido a doble amarilla listo gracias Doménica la maneja el número 40 este hace poco ingresó estamos hablando de Ortiz que hará que juega con Castro va a ver saque lateral que dice Don Bayron tiro libre efectivo lo hace en el número 42 estamos hablando de Ortiz juega con Castro cambio la pelota y cuando hablo de cambio la pelota es porque abre la cancha este es el número 30 estamos hablando de Dueñas juega corto con Omar Correa prefieres jugar con Cabrera el número 2 de buena actuación hasta el momento pelota en profundidad vamos a ver si llega Borges el número 32 va a si le pega al arco antes está Fran Vergara muy bien muy bien Vergara como pudo en esa ocasión como pudo en esa ocasión despejó esa pelota Doménica bueno como podemos ver del lado de acá en la banca de suplentes podemos observar que el jugador Jorge Aguirre se encuentra bastante triste con lágrimas en su cara debido a la expulsión Nazaret no está no 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 hay falta hay falta agarrón que agarrón el de Herrera Herrera mejor quédate con la camiseta Herrera no puedes hacer eso Dios Santo Andrés este tipo de cosas no pueden ocurrir hay Roja expulsado expulsado Doménica Rodríguez que final es una locura señora así es una final bastante picante también sale expulsado el jugador Ángelo Herrera con el número 3 debido a que también es la segunda amarilla que le saca el árbitro Bayron Moreno es una pena por parte del equipo de Copa que pareció haberse visto en ventaja después de que terminaban los primeros minutos de juego el primer tiempo de juego y de pasar a tener un hombre de más le expulsaron a dos jugadores importantísimos un hombre menos está 10 contra 9 10 jugadores tiene Leones 9 jugadores ahora tiene Copa es una lástima por ellos será que le pega Villarreal o le pega Valencia los dos centrales del partido Aguirre primero y Cabrera luego son los expulsados del partido para el equipo de Copa perfecto Aguirre salió expulsado y Herrera ahora hay que decir perdón Herrera sí ahora hay que decir Israel que para que lo interrumpa la pelota no pasa que no hay nada continúa hay que decir que es totalmente justa me parece que acá es un acierto por parte de un goreiro porque cortaba una acción manifiesta de gol para el equipo de Leones Negros me refiero a la expulsión de Herrera acá hay falta hay falta estamos hablando de el jugador si no me equivoco este es Villarreal del cuadro de Leones Negros se lo dije se lo dije el partido se iba a complicar y está complicadísimo está muy complicado señor Chiriboga sí es un partido de muchas emociones ya vimos tres tarjetas rojas y nuevamente intenta ir hacia adelante el equipo de Copa la maneja el cuadro de Leones Negros infracción lejo a Clever Caixedo que dice cerca está mayor que el número 35 los sacarajos el número 100 este es capitán Dominica Rodríguez me puede confirmar el capitán del cuadro de Leones Negros bueno al parecer no pudimos tener una vista clara para poder ver pero a mi parecer la amarilla fue para el jugador José Bosa del equipo de Leones Negros con el número 100 bien me confirma Dominica el capitán del cuadro de Leones Negros por favor ya iremos con Exo falta fuerte fuerte fue Fran Vergara si bien hay una falta por parte de Vergara de Leones Negros la intención de él siempre fue buscar la pelota Piri levanta el cintro pilotazo antes Piri José Bosa vamos a ver si revienta el número 96 estamos hablando de Caixido sale jugando cerca con el número Chintestiz Nazarino el autor del gol Nazarino ahora con Vergara hasta el momento Leones Negros está ganando un tanto por cero ya se juegan cerca de atención 7 minutos de la segunda parte ahora la tiene Villarreal la pelota está en control del cuadro de Leones Negros Dominica Rodríguez le escucho así es y confirmando la información que me pedías hace un momento el capitán de Leones Negros es Daniel Villarreal con el número 10 ok listo listo gracias para corregirlo sobre la picada Daniel Villarreal Daniel Villarreal entonces la pelota se encuentra en los brillos del cuadro de Leones Negros que va a pasar que dice Don Bayron 8 minutos con 22 segunda parte señor Chiriboga aprovechar el momento para que Doménica si tiene anotadas las tarjetas amarillas por favor pueda recordarnos quienes son los jugadores amonestados del partido pelota en profundidad se maneja con el número Chintestiz Caixido juega ahora con Ortiz Castro que la pide Correa nuevamente Cabrera nuevamente y cuando digo nuevamente porque viene la transformación y es con el número 10 con Pérez antes llega muy bien Vergala con el número 88 al cierre hay tiro 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 de esquina señores muy bien la jugada entre Correa y en esta ocasión Pérez que si bien arranca por carril central en la previa al partido y durante los primeros minutos ya tras la ausencia de dos de los jugadores por expulsión que tiene el equipo de Copa ya aparece no solamente por el carril central sino por todo el frente de ataque moviéndose por el sector derecho intentando enviar un centro que fue muy bien despejado por parte de Vergara Dominica hay un cambio antes la número 5 queda en las manos de el portero de Leones Negros estamos hablando de José Miranda que dice el árbitro sigue jugando Pérez aprovecha el balón no se detiene levantó el centro prefirió el fair play me pareció fair play la acción por parte del jugador Pérez el número 10 del cuadro de Copa hay que destacar esto Israel porque su equipo hablando de Copa el equipo de Pérez el número 10 del equipo naranja tenía la posibilidad en sus pies de continuar con esa jugada de continuar con la conducción de la pelota y tratar de enviar un centro donde se veía que estaba sentido el portero José Miranda de Leones Negros pero prefirió sacar la pelota Andrés ingresó el cuerpo médico al campo de juego debido a que el arquero de Leones Negros José Miranda se encuentra lesionado un poco por el lado del tobillo debido a que el jugador de Copa David Cabrera con el número 2 al momento de cabecear en el centro le caería encima al arquero así que vamos a ver qué pasa si puede continuar o sale del campo de juego Dominica se dio un cambio en el cuadro de Leones Negros y lo confirma por favor así es la primera variante de Leones Negros salió el jugador Jesús Valencia con el número 31 ingresó David Valencia con el número 20 listo Valencia con el número 20 muchísimas gracias cambio en el cuadro de Copa Dominica se viene así es se viene otra variante en el cuadro de Copa Fútbol Club va a salir el jugador David Dueñas con el número 30 y va a ingresar Jonathan Riva de Neira con el número 41 arriba de Neira entonces con el número 41 listo gracias la maneja ahora hay Roja Roja Dios mío otra Roja otra Roja no puede ser y este es para Cleber Caicedo esto es para Cleber Caicedo hay Tarjita Roja Dominica lo confirma por favor 10 del equipo Copa Fútbol Club y al parecer también saldría expulsado por parte de Leones Negros el jugador Cleber Caicedo con el número 96 ok listo la verdad se dañó la final yo la verdad ya estoy confundido después de ver tantas tarjetas rojas después de ver tantas tantos empujones a ratos fingir también por parte de algunos jugadores en varias ocasiones la verdad que estoy confundido no sé ni cuál es el jugador que se lo ha expulsado Dome por favor confirmenos nuevamente cuál es el jugador que se lo ha expulsado en esta ocasión salieron expulsados ambos jugadores el jugador Wilson Pérez de Copa Fútbol Club y el jugador Cleber Caicedo con el número 96 bueno listo gracias Doménica es increíble se queda con 8 jugadores y el cuadro de Copa y 9 hasta el momento el cuadro de Leones Negros Andrés la maneja ahora Lucín ahora es con Kevin Shull sector medular Toquito que el cuadro de Leones Negros ya son exactamente 13 minutos de la segunda parte Kevin Shull diagonal vamos a ver si marca la diferencia antes está el jugador Ortiz Riva de Negros que la pide cambia de lado la maneja muy bien Castro sale desde su propio campo en el anticipo estaba antes David Villarreal David Daniel Villarreal voy a ser muy sincero Andrés creo que la final se dañó totalmente si, si, si ya pierde toda la la naturalidad que puede tener cuando se juega 11 contra 11 cuando se juega en igualdad de condiciones ya en este momento para estas alturas del partido hablamos del minuto 13 del segundo tiempo un equipo cuenta con 8 jugadores apenas y el otro con 9 total sale ahora que pasó ahora que pasó ahora lo que pasa Kayser es que se va a realizar el cambio de portería en Leones Negros va a salir el arquero José Miranda debido a que siente la molestia en el tobillo derecho al choque que decíamos hace un momento y va a ingresar el portero Freddy Aguirre con el número 1 hay fastidio hay fastidio por parte de los dos equipos en los respectivos bancos de suplentes Israel están fastidiados todos reclaman y yo creo que en cierta parte es entendible después de tantas expulsiones bien los dos porteros tapando penales tapan penales estos porteros saque lateral a favor del cuadro de copa lo hace efectivo corría el número 8 con 8 jugadores el cuadro de copa atención gracias a toda la gente en Guayaquil y en todo el país está en sintonía de UCSG Televisión un fuerte abrazo para todos la maneja número 41 antes llegaba Chicaiza hay tiro 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 de esquina señores la bíblia de fruta en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya hay muchos espacios si nos podemos dar cuenta en la cámara principal en la toma principal hay muchos espacios debido a las expulsiones y es donde pueden aprovechar un poco más por velocidad antes el disparo era de Chicaiza una chilena sale Aguirre Dominica bueno confirmamos la información el portero José Miranda salió del campo de juego debido a una molestia en el muslo derecho en el momento del choque listo gracias Dominica corrida que la maneja intercepta muy bien el cuadro con Kevin Schutz este se equivoca la descarga la maneja el número 32 estamos hablando de este es Castro perdón Herrera la revienta no quiere saber nada José Bosa Vergara de igual manera la maneja el capitán estamos hablando de Villarreal es el momento para Leones Negro prenda todos los motores está Villarreal fruta del arco está el disparo y Alcide de Oliveira le dice que no en esta oportunidad llegaba 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 la oportunidad para el cuadro de Leones Negros Dominica bueno por acá por parte baja pero que le interrumpa Dominica llega la segunda ¡ah! qué momento qué momento señores en esta final que se está viviendo llegaba el cuadro de Leones Negros a través de Luzín señor Chiriboga por favor lo escucho sí comandaban ese contragolpe esa contra los jugadores de Leones Negros tanto Kevin Schull como Nazareno sin embargo no pudieron aprovechar era Villarreal quien intentaba definir pero estuvo bien Alcides Oliveira que por poco se le escapa la pelota pero al final pudo controlarla pudo haber sido la segunda que le dé tranquilidad a Leones Negros Villarreal en profundidad con el número 80 Nazareno ¡está la segunda! ¡Gol! 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 ¡Leones! 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 ¡Leones Negros! ¡Sí señor! ¡Valencia! ¡Pone la locura! ¡El delirio! ¡Lo que usted quiera decir! ¡Llamarlo en este momento en la cancha de la Universidad Católica! ¡Señoras y señores! ¡La final dice que Leones Negros tiene dos! ¡Copa tiene cero! ¡Señor Andrés Chiriboga! Muy bien en esta ocasión Israel Valencia convirtiendo el gol que le da tranquilidad lo que se decía el dos por cero que lo deje más tranquilo tiene un hombre de más yo creo que puede controlar el partido de aquí en más pero fue muy buena la jugada por izquierda que terminó en ese centro para que a boca de jarro ya prácticamente debajo del arco sin el arquero sin alcides de Oliveira que salía que salía a tratar de controlar ese centro y no podía hacer más se definía y con esto la segunda por parte de Valencia hay que darle los créditos y Leones Negros tiene dos y Copa tiene cero Israel ¡Qué momento! Y Jordán Nazareno y estos no se cansan de atacar nuevamente el cuadro incursiona de Leones Negros ya voy con las variantes correspondientes en este momento Dominica Rodríguez Los cambios ejecutados por parte de Copa Fútbol Club salió el jugador Osmar Correa con el número 8 debido a un tirón que sentía su pierna izquierda ingresó Edison Mora con el número 11 Por el lado de Leones Negros va a salir el jugador Andrés Mayorga con el número 35 y va a ingresar Perdón que le interrumpa nuevamente este es el 80 la definición con Valencia frente al arco ¡Está! ¡Gol! ¡Valencia estás loco! ¡Valencia estás loco! ¡Valencia tú estás loco! ¡Gol! ¡De Leones Negros! ¡Pone la tercera! ¿Cómo a ti te gusta? ¡Sí señor! Día 13 en esta oportunidad nuevamente Valencia dice aquí estoy yo segunda anotación pero yo quiero darle los créditos a Jolan Nazareno qué momento que tiene este jugador qué habilidad qué visión que tiene señor Andrés Chiriboga ¡Sí señor! Por el costado izquierdo nuevamente Jordan Nazareno quien ya se convierte para mí a pesar de no haber marcado los dos últimos goles más bien el primero en la figura del partido hasta ahora Israel decisión personal ojo a por izquierda iniciando nuevamente esa jugada ya un sector vulnerable después de las expulsiones que sufrió el equipo de Copa y aprovechando ese carril y gana la última línea para enviar ese centro y nuevamente sin marca aprovechar Valencia la situación para marcar la tercera es el 3 a 0 y ya es goleada por parte del equipo de Leones Negros sobre Copa en esta final de la Superliga Amateur Ecuatorial y esto no termina todavía porque hay algunos minutos todavía que contar y este es que está hoy está endiablado este jugador hoy este chico está con todas las revoluciones al cine es un Ferrari sí señor es una máquina como a usted le gusta máquina total Leones Negros tiene 3 Leones Negros tiene 3 escúchale bien Copa tiene 0 pero antes quiero recomendarle a usted señor Chiribox si está con hambre excebollado cuarto de Libra absolutamente todo tiene y ya va con ustedes y se incursiona este es Vergara vamos a ver la individualidad si palpa se atras pero antes se equivoca pero bien 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 Vergara Dominica Rodríguez vamos con los cambios porque la verdad es una locura esto así es confirmando los cambios salió el jugador Andrés Mayorga con el número 35 ingresó Richard Mendieta con el número 77 también salió el jugador Daniel Villarreal el capitán e ingresó José Tufiño con el número 51 y en este momento próximamente se va a realizar el cambio va a salir el jugador Jordan Nazareno con el número 88 y va a ingresar Darwin Nazareno con el número 13 listo gracias Dominica ahí están Nazareno Mendieta y Tufiño entonces en el cuadro de Leones Negros es el momento de tocar y este que la pide nuevamente Jordan Nazareno está frente a largo Fritzel Cides de Oliveira será que le pega al arco está la cuarta sí señor está la cuarta gol pase de la muerte y gol gol ta 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 Valencia 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 dice nuevamente gol de Leones Negros es la cuarta y este equipo ya se da el lujo de cambiar a todos sus jugadores el señor Andrés Chiribos que lo vive y lo disfruta en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil nuevamente es reiterativa la jugada la acción se repite por el costado izquierdo y también con los mismos protagonistas Jordan Nazareno que lo ha hecho famoso prácticamente a Valencia que ya ha convertido los tres últimos goles ¿verdad Israel? correcto bueno con cada jugada de Jordan Nazareno que ha intentado por izquierda y hace un momento arrancaba los aplausos va a salir de la cancha porque hay cambios que Doménica ya nos va a confirmar nuevamente Jordan Nazareno el que para mí ha sido figura del partido sale de la cancha aplaudido y lo ha hecho famoso lo repito a Valencia tras tres asistencias para tres goles del delantero correcto 22 minutos señoras y señores ustedes lo viven en el fruto en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil vamos con Doménica Rodríguez le escuchamos gracias Kaiser bueno confirmando los cambios salió el jugador Andrés Mayorga con el número 35 ingresó Richard Mendieta con el número 77 salió el capitán Daniel Villarreal con el número 10 ingresó José Tufiño con el 51 sale el jugador Kevin Schultz con el número 60 ingresa Jonathan Rodríguez con el número 15 y sale el jugador Jordan Nazareno con el número 80 ingresa Darwin Nazareno con el número 13 si nos puede repetir por favor los tres últimos cambios de Leones Negros América pero con pausa para que nosotros podamos anotarlo gracias salió el jugador Daniel Villarreal con el número 10 ingresó José Tufiño con el número 51 salió el jugador Kevin Schultz con el número 60 ingresó Jonathan Rodríguez perdón que los interrumpa llega la quinta antes estaba el portero Alcides Oliveira estos señores iba a ser una mega catástrofe para el cuadro de copa señores Dominica Rodríguez le escucho salió el jugador Kevin Schultz con el número 60 ingresó Jonathan Rodríguez con el número 15 y por último salió el jugador Jordan Nazareno con el número 80 ingresó Darwin Nazareno con el número 13 listo gracias Dominica la maneja Rodríguez ahora con Nazareno este es Valencia Tufiño que la pide Mendieta nuevamente toque y toque el cuadro de Leones Negros y ahora es para Valencia el hombre de los goles creo yo que no hay discusión Andrés el hombre del partido hay que ser también hay que mantenerlas hay que meterlas pero Jordan Nazareno se manda un partidazo si bien creo que Valencia bueno es indudable de que él marcó los tres últimos goles pero quien hizo prácticamente toda la jugada y se dio la asistencia fue Nazareno así que para mí no tengo dudas que la figura del partido es Jordan Nazareno que estuvo en el partido y que salió hace pocos minutos para que entre Darwin Nazareno Dominica para usted el jugador del partido definitivamente comparto contigo Kaiser para mí también el jugador del partido Jordan Nazareno debido al sinnúmero de jugadas que ha protagonizado y si no estaba y si no realizaba el gol pertenecía o era parte de la jugada señoras y señores esto termina la cancha la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya hay campeón 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 Leones Negros que ruja así señor los leones que se escuchen a los leones porque ha finalizado la Superliga Amateur 2019 con un campeón con un equipo que ha dado fútbol cátedra en una final 4 por 0 señoras y señores Leones Negros campeón de este torneo en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con una actuación fenomenal de Jordan Nazareno y de Valencia quien marcó la mayoría de los goles el cuadro de Leones Negros dice campeón 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 y va la foto familiar y va la foto del recuerdo donde está el hombre de la corneta que no lo veo el hombre de la corneta el que le pone alegría el que le pone el picante más allá de las expulsiones quiero decirle que ha sido muy emocionante esto que ha sido un gusto poder transmitir para todo el país esta superliga amateur ecuatoriana con el círculo dando las gracias a lo que ha sido esta participación finaliza de una manera exitosa lástima para el cuadro de copa lástima para el equipo que peleó todo pero no se le dieron los resultados y está usted Domínica Rodríguez con una figura está con Ropero y le voy a decir que Ropero se va a cumplir quiero su camiseta porque quiero la camiseta del campeón quiero la camiseta de Ropero así es Kayser nos encontramos acá con el jugador de Leones Negros William Gómez con el número 99 más conocido como Ropero en toda la superliga y bueno sabemos y pudimos observar una jugada bastante complicada bastante difícil de poder entender qué fue lo que pasó en ese momento en el que te expulsaron del compromiso no creo que fue una jugada muy fuerte donde el jugador relacionado con el codo acabo de bajar la mano creo que en el repriso en el video se va a ver que nunca hubo una agresión de mi parte pero bueno ya borramos la página gracias a Dios se pudo ganar el campeonato y a esto estamos bueno así es dejamos a un lado totalmente esa jugada dejamos a un lado totalmente esa roja y bueno cómo va a celebrar Leones Negros esta gran victoria de la superliga amateur si creo que ahora tenemos algo preparado en el barrio con todos nuestros familiares amigos todas las personas que han venido apoyando a Leones Negros nada más queda que celebrar por acá por acá por el Kaiser por acá me dice que quiere su camiseta porque hubo sido un jugador bastante destacado en el campeonato y qué le puedo decir al respecto no, no si se le tiene la del campeonato la del campeonato no porque ya está entregada pero la de concentración va porque va bueno Kaiser allá en estudio ya sabe que ya tiene la camiseta el campeón por el lado de ropero listo gracias dámame gracias ropero tremendo uno de los jugadores importantes qué lástima que salió expulsado en esta final y yo quiero resaltar esto yo quiero resaltar la unidad que tiene el cuadro ese grupal esa armonía que tiene Leones Negros esa familia que se conoce por muchos años y que hoy de resultados un campeonato en un torneo muy complicado un torneo muy extenso que el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ha tenido la oportunidad de transmitirlo de la mejor manera ya vamos para la premiación vemos la copa qué copa tremenda copa señor Andrés Chiriboga es el momento para poder decir que ha llegado al final esta Superliga sí señor la copa más grande que Sergio Basante más grande la copa que tiene y con la que seguramente va a festejar y celebrar este triunfo esta victoria de Leones Negros que dentro del trámite del partido antes que se desnaturalice antes que pierda su esencia que me parece que fue hasta que terminaron los primeros 45 minutos y los primeros minutos del segundo tiempo hasta cuando estuvieron 10 a 10 en cuanto a jugadores es decir una expulsión por bando creo que hasta ahí Leones Negros tal vez hizo un poquito más a pesar que el partido fue parejo el gol marcó una gran diferencia ese golpe que se le llama gol de vestuario gol de camerino a los primeros minutos del partido minuto y pico de partido desde el que se daba ese gol y ya marcó la diferencia perdón que te interrumpa después de desnaturalizarse el partido se venga una goleada Dominica Rodríguez usted tiene protagonista de quien se trata vamos bueno nos encontramos con dos jugadores más de Leones Negros con Mariano Valencia y José Miranda que como podemos ver acá están acompañados de sus hijos para poder celebrar esta gran victoria Sí muy contento por haber quedado campeón más que todo se hizo un esfuerzo grande se viene luchando desde abajo yo creo que nos merecíamos quedar campeón ¿Cuál ha sido ese análisis que le han podido realizar a Copa para poder ganar este compromiso? Bueno yo creo que mantener la pelota fue clave en el equipo tocar el balón tocar el balón que se canse la pelota con nosotros y eso fue clave mantener la calma hasta el final y al último se dieron los goles Al momento de decir y de traer y tener la presencia acá de algunas familias de amigos ¿sería un plus para poder ganar el compromiso? Claro, sí eso fue la motivación de todos nosotros traer a la familia para que a veces así la gente desde afuera apoye al equipo que igual la gente de alguna manera gana para poder quedar campeón Bueno y le voy a hacer la pregunta a los dos ¿a quiénes dedican esta victoria? Esta gran victoria de este triunfo en la Superliga Amateur Bueno mis hijos mis dos hijos que están conmigo que me acompañan mi esposa mi familia al equipo y a Dios agradecido con Dios por la oportunidad de estar que no venía actuando y hoy se me dio la oportunidad y gracias a Dios salimos campeones Sí agradeciéndole a Luchada también a mi familia que me acompañó hoy día que está mi hija también aquí y gracias a ellos se pudo dar el objetivo Bueno por acá también tenemos a los bebés y les cuento algo él ha estado al lado mío desde que empezó el campeonato en cada entrevista ¿cuál es tu nombre? Axel y está feliz porque tu papi ganó la final Sí Ajá bueno compañero nos vamos a estudios Ok Ok listo 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 el estudio de la parte alta porque estamos en el VIP nosotros acá Dome sería bueno también tener las impresiones de uno de los jugadores de Copa que hicieron su esfuerzo que disputaron esta final y yo creo que amerita tener las declaraciones es verdad que deben estar un poco un poco enojados un poco calientes después de haber perdido y de la manera en la que se perdió por las expulsiones que tuvieron pero yo creo que los chicos también los chicos también quieren declararnos queremos saber y conocer las impresiones de lo que fue esta final para ellos bien bien ahí estaremos entonces en cualquier momento y destacar a Vergara ¿no? un jugador creo yo que y ha dado todo ha dado todo en este torneo en este campeonato y ha sido sensacional ahí lo vemos a Valencia lo vemos a también al jugador Bosa a Caicillo Rodríguez a Gómez pero bien ahí lo vemos este es el flaco Rodríguez ¿no? aquí están dando la premiación uno de los jugadores de goleador de goleador ex Barcelona así es Caicer te interrumpo por acá por acá podemos ver en las imágenes al jugador Néstor Rodríguez del equipo de academia está recibiendo su respectivo premio debido a que sería el goleador del campeonato el goleador de la Superliga Amateur de aquí de la Católica y está recibiendo su gran premio debido a que hizo 13 goles en el campeonato ahí está el flaco Rodríguez entonces Israel que pasó por Barcelona en el año 2005 con una con una camada de jugadores y también con un gran plantel que formó Barcelona en aquel entonces con el team Delgado con Caviez con Daniel Cholovera con Quintanita no sé si tú lo recuerdas Israel un argentino que vino a reforzar a Barcelona muy pequeño y él formó parte de ese Barcelona ¿no? tal vez no tuvo las oportunidades que merecía pero eso es otro discutir ese es otro tema lo cierto es que acá fue el goleador de esta Superliga Amateur y recibió el trofeo de goleador Israel por la cantidad de goles y también la calidad de goles y recuerda Andrés que en un partido se mandó 5 goles 5 goles y con un gol de media cancha aproximadamente un golazo bueno vamos con Dominica porque está con el goleador del turnillo así es nos encontramos con el goleador de la Superliga Amateur Ecuatoriana el jugador Néstor Rodríguez más conocido como el Flaco Rodríguez definitivamente 13 goles importantes en el campeonato lamentablemente su equipo no pudo llegar a la final pero a quien le dedica esos 13 goles muy buenas tardes con todo muchas gracias por el premio logrado creo que me esforcé bastante para conseguirlo un conjunto a mi equipo ellos son parte fundamental para que uno haya podido el cargo goleador y bueno se lo dedico a toda mi familia a Dios que siempre están ahí conmigo apoyándome y para ellos le dedico este trofeo bueno su equipo y su familia de ley están viendo la transmisión que les puede decir a ellos que sí que el fútbol da revancha creo que nosotros nos merecimos más en el torneo creo que la lotería de los penales nos quedamos justamente con el campeón actual del torneo pero bueno ya se viene el torneo de clausura y vamos a prepararnos para irnos de mejor manera ¿en algún momento llegó a pensar que sería el goleador de este torneo? no porque siempre en todos los torneos siempre hay buenos delanteros hay buenos goleadores entonces día a día cada partido me esforzaba más y creo que me he conseguido un logro muy bonito así que bueno por acá podemos ver enseña el premio a la cámara y bueno ¿qué le puede decir al equipo tanto al ganador como lo es Leones Negros como al que queda en segundo lugar como lo es Copa? bueno creo que hicieron mérito para estar en esta final el partido fue muy forzado en la primera parte ya a raíz de las expulsiones creo que ahí se sacó ventaja un poquito más para Leones Negros tuvieron un poquito más de físico y ahí está el resultado ¿no? campeonato para ellos acá estuvimos compañeros con el goleador del torneo Néstor Rodríguez bien listo gracias Dominica la foto ahí está la foto conmemorativa ¿no? del campeón la foto de Leones Negros y vamos con la premiación muchachos porque pasa el cuadro de Copa ojo que esta es Copa si bien es parecido al uniforme como lo decíamos al principio de la transmisión de Leones Negros que es blanco con negro pero este es el equipo de Copa que se cambió su camiseta a su uniforme original o principal para poder recibir la medalla de subcampeones correcto ahí entonces pasa el jugador Cabrera Aguirre Herrera Yerbe Angulo Chicaiza Pérez Ceballos Dueñas Correa felicitaciones chicos hicieron una participación creo yo que más allá de lo aceptable muy buena en este torneo Andrés es lo que te decía la final terminó siendo pareja mientras no se desnaturalizó el partido mientras no hubo más de dos expulsiones es decir una para cada lado hasta ahí el partido estaba parejo Israel estaba para que el equipo de Copa pueda incluso lograr ese empate tan ansiado que no pudo conseguir debido a diferentes motivos a distintos motivos pero el partido estuvo parejo yo creo que es un gran partido Copa es un digno merecedor al segundo lugar esta medalla de subcampeón y bien también por leones negros destacar lo que hicieron que supieron manejar el partido en todo momento nunca más allá de la reacción del expulsado o ropero hablamos de William Gómez creo que nunca perdió la cabeza supo manejar el partido y a la postre terminó o significó el hecho de que haya podido quedarse con este trofeo de campeón ahora es el momento a ver si Andrés pone la canción de los campeones ¿no? la tradicional de Robin Williams esa es los muchachos esa es los muchachos bien ahí lo vemos la copa para la copa valga la redundancia para copa ¿no? para el cuadro de copa la levanta su capitán Jorge Aguirre bien entonces ahí está sí señor bien entonces ya vamos con el campeón ya vamos con el campeón esto es USSG Televisión ¿qué partidos que hemos tenido Andrés en su momento cuando arrancó esto Antibo Villar Atlético Jalajala Milotinto vamos con Dominique Rodríguez así es mi querido Kaiser por el lado de acá en cancha nos encontramos con el jugador Jorge Aguirre bueno lamentablemente no pudieron ganar la final no pudieron ganar el compromiso pero ¿cuál fue esas ganas y esas fuerzas y esas palabras que usted le dijo a su equipo ahorita que al final hizo el partido? bueno primeramente agradeciéndole por la entrevista les dije que este es un partido más que tenemos que jugarlo como si estuviéramos jugando en la cancha en la cancha de entrenamiento que entrenemos que juguemos que nos divertamos y gracias a Dios llegamos a la final y bueno no se dio el resultado pero bueno también la Superliga Mateo el trofeo de campeón está en un buen equipo así es bueno por otro lado al momento que salió expulsado del campo de juego se vieron lágrimas en sus ojos ¿qué fue lo que pasó en ese momento por su cabeza? después de 16 años vuelvo a disputar una final con mis compañeros como les dije anteriormente esto es más que un equipo somos una familia todos nos conocemos desde hace mucho tiempo y me sentí un poco decepcionado de haberles fallado a mis compañeros porque como que dice soy el presidente el dirigente el director técnico jugador y estoy a cargo del equipo y sentí como que les fallé a mis compañeros bueno pero lo importante es que pudo disputar una final aquí de la Superliga y a quien le dedica este trofeo esto en primer lugar a Dios porque es el único que nos da la salud para poder estar aquí en segundo lugar a mi familia y en tercer lugar a la otra familia que tengo que es Copa Fútbol Club que todos somos una familia y vamos a seguir adelante bueno como ya escucharon estuvimos con el capitán con el dirigente y jugador Jorge Aguirre con el número 4 de Copa Fútbol Club listo muchísimas gracias Dominica ahora si vamos porque se viene el campeón 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 Leones Negros y señor el campeón de la Superliga ecuatoriana la vamos a pasar ya a Vergara a José Bosa a Mendieta Rodríguez Tufiño Henry Lucín Villarreal Nazareno Valencia Nazareno también vemos en apremiación al director de deportes de la Universidad Católica Santiago de Huequil Enrique Castro que hace posible también este proceso de la Superliga ahí lo vemos también al chico Valencia que es Valencia a Kevin Schull a Mayorga de gran trabajo de gran actuación el hombre de la corneta recibió medalla con la barriga con la panza sí señor bueno vamos a ver el momento en que los jugadores ya están con sus medallas qué momento ¿no? qué momento para Leones Negros llegaron con penales alargues con todo pero quedaron campeones ya lo demostraron más que nunca todo el esfuerzo se ve reflejado el día de hoy con un 4 por 0 contundente pese al mal momento pese a lesiones en algunos compañeros el cuadro de Leones Negros hoy se levanta con el título de la Superliga Materia Ecuatoriana 2019 felicitamos también al cuadro de Copa por el esfuerzo hecho a lo largo de todo este proceso el último en recibir la medalla en Leones Negros fue entre los piros atención con eso qué momento digo qué momento porque no hay palabras para poder describir y decirle a los chicos que están viviendo un momento importante llegará el momento de la verdad ahora sí el capitán Daniel Villarreal tendrá que levantar la copa Vergara también José Bosa Migneta ahí va la copa se viene y el campeón 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 Leones Negros de la Superliga Materia Ecuatoriana 2019 que les habla Kaiser Mosquera ha sido un gusto un placer enorme poder llegar a sus hogares con esta gran final que el fútbol siga de bien en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con todo el equipo de producción operaciones absolutamente todos sonidistas camarógrafos absolutamente todos el equipo de operaciones luces sonido hasta el chofer también sí señor hay que agradecer a todos porque se han pasado bien la confianza de nuestro señor productor el señor José Luis por confiar nuevamente Carolina hoy estuvo de visita también tremendo Carolina luego se vienen los festejos los festejos con Rafita los festejos con Ronald absolutamente con todos gracias por confiar también nuestro director del canal y abogado Alberto Franco bueno qué momento que se vive acá felicidades el cuadro de Leones Negro la postal ahí está el hombre la cordeta 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 ahora sí señor ahora sí ahora sí digo que el campeón es Leones Negro Leones Negro Leones Negros 3 2 1 esto se lo contamos a un solo estilo al estilo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil bien por Leones Negros y sigue la felicidad el confit el papel picado vamos muchachos que hoy van a celebrar de locura de locura Leones 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 Ole 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 Leones 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 Negros campeón ahí está señores levantando qué emoción qué algarabía qué locura qué momento un manicomio esto yo les puedo decir que me quiero unir también a esto me quiero unir a la celebración de Leones Negro y da la copa la vuelta la vuelta la vuelta quieren dar la vuelta muchachos bueno ten la vuelta porque son los campeones porque ustedes son los protagonistas ustedes se lo han ganado a pulso con dedicación con fuerza con constancia ya no sé qué palabras utilizar pero lo que les puedo decir es que gracias gracias a todos por confiar y tenemos protagonistas Dominica Rodríguez vamos así es nos encontramos con otro de los campeones de esta superliga José Cifuentes cómo se sienten de haber sacado esta copa adelante contento 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 muy duro el campeonato de verdad mis compañeros hicieron un esfuerzo muy grande y ahora toca celebrar disfrutar cómo va a celebrar Leones Negros esta copa tenemos listo el agazajo en el barrio con toda la gente la familia los vecinos nos están esperando y bueno ya estamos listos para disfrutar este campeonato aquí ya está toda la farra armada para los campeones sí, sí, sí y vamos por el otro el próximo campeonato que viene bueno nos vamos un poco en los futbolísticos cómo se preparó Leones Negros para poder enfrentar este compromiso mucho compromiso de los dirigentes solventando las cosas que necesitaban los jugadores y bueno tuvieron a punto y dieron los resultados bueno pudimos observar también que en el compromiso hubieron bastantes expulsados cómo pudieron manejar eso dentro de cancha no, no ya estamos mentalizados sabemos que somos un equipo rápido un juego agresivo y bueno el árbitro hizo su trabajo y hay que respetar ¿a quién le dedica esta victoria? a toda la gente del barrio que en verdad confiaba en nosotros y sabemos que somos los mejores acá en Guayaquil en los amateur listo nos vamos arriba a Kaiser qué momento qué algarabía qué algarabía por parte de Leones Negros y llegamos a la parte final agradecemos a la parte final agradecemos a nuestra compañera Doménica Rodríguez el señor Sergio Basantes si tenemos alguien más algún protagonista más me indica vamos Doménica la escuchamos bien vamos o no vamos tenemos la entrevista bueno entonces agradecemos a todos a todos los que han estado en sintonía de esta Superliga en materia ecuatoriana a todos los camarógrafos lo repito por hacer posible esta transmisión a los equipos de operaciones gracias gracias por confiar y decidir y pensar que Leones Negros hoy es el actual campeón de esta Superliga va a haber una segunda parte nosotros se los contaremos a también nuestras redes sociales vamos con Doménica me despido usted Doménica qué trabajo el día de hoy trabajo de 10 puntos así es Kaiser y bueno nos despedimos y también nos despedimos de esta transmisión de la Superliga Amateur y bueno una gran o sea ha sido un gran compromiso lamentablemente con bastantes expulsados pero aquí estamos y ya tenemos campeón de la Superliga como lo sabemos que es Leones Negros Leones Negros campeón de la copa de la Superliga Amateur ecuatoriana que se realizó aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil listo listo muchísimas gracias Doménica gracias por el momento gracias absolutamente a todos a los que están del otro lado no sé en qué parte se puede encontrar hasta la próxima Doménica muchísimas gracias señor Andrés Chiriboga placer enorme con usted transmitir esta gran final como siempre lo digo el gusto es mío Israel así que con esto le ponemos punto final a esta Superliga Amateur ecuatoriana y eso sería todo Israel señoras y señores Andrés Chiriboga nos comentaron quienes hablan en la narración Kaiser Mosquera el campeón hay uno solo Leones Negros le ganó 4 por 0 a copa se lo decimos nosotros se cuidan será hasta la próxima chau Chau